No quiero despertar sin evitar el dolor No quiero despertar sin evitar el dolor Solo se prende la luz que en cuartos uno está No quiero dar una forma de ver con los ojos cerrados Vuela, vive, vuela, nada detenga tu vuelo, que siempre mantenga su anhelo, buscando la luz en tu cielo. Voy caminando a ti, quiero sentir tu amor, dentro todo es uno, está todo el de mi, pues, mirando en el cielo no entiendes, hoy pareces igual. Vuela, nuestros cuerpos estrellanos, hoy nuestra alma, el héroe. Vuela, vive, sueña, nada detenga tu vuelo, que siempre mantenga su anhelo, buscando la luz en tu cielo. Vuela, vive, sueña, nada detenga tu vuelo, que siempre mantenga su anhelo, buscando la luz en tu cielo. Vuela, vive, sueña, nada detenga tu vuelo. Que siempre mantenga su anhelo, buscando la luz en tu cielo. No quiero despertar sin antes sentir. No quiero despertar sin antes. Este es la rama, ¿no? Gracias.